Con Mario Alberto Quimpes, estamos ya todos listos con los papeles en orden y preparados. Hoy aquí con nosotros disfrutarán de un partido de Rivals. Será genial, Marito. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Este es un buen paso. Podría haber sido buena jugada, pero es fuera de juego. Ha recuperado hoy día la pelota para su equipo. Será fuera de juego. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. Bueno, la verdad que no va. Se viene solo este largo. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos en el partido, no, Ciro. Ella está aguantando el balón. Grota siempre para recuperar la pelota en su área. Llega cortando bien y recupera. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si hará la hora, pero el público tiene las maritos calentitas tanto a aplaudir. Espectacular la pelota. Ahí va la pelota en área. Hace bien sacándola del peligro. Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. Guarda que se viene una clara con este pase. Y si es David Silva. ¡Cuánta clase buscó el ángulo y se le escapó! La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Ryan Fredericks. Alex Bostovoy. La maneja Dembélé. Señoras y señores, termina el ataque. ¡Marre justo! ¡Marre justo! Dimo Werner. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Valor interceptado en el completado de la jugada. ¡Marre justo! Puede avanzar un poco más por ahí. Tiene que intentar cruzarla. ¡Era buena la boblea de fiel! La oportunidad de este gato de boblea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sean Minzon. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. ¡Es bueno el balón de atrás! ¡Se fue con todo a cortarlo! Acá termina la jugada. No se le da la posición al local. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y esto, vaya que la han aprovechado. ¡Marre justo! ¡Marre justo! ¡Marre justo! ¡Ahí va a tener el empate! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Cabeceso flojo y una atajada fácil! ¡Atentos que hay chances de contraataque! ¡Y esta contra que terminó en la nada! ¡Pésima salida del portero! ¡Se la dejó servidita! ¡Alexander Mostoboy! ¡Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad! ¡Y llegó a la pelota y le lo costó mucho! ¡Fácilmente se limpia de contrario! ¡Era falta pero el árbitro lo dejó salida! ¡Esta historia que rascó! ¡Es bueno lo de la arquero sin el juego! ¡Pelota que se va desviada! ¡Va a la gente más cerca! ¡Si no se hubiese cruzado ese jugador! ¡Hubría sido un gol a la suya! ¡Ha estado maravillosa la respuesta del arquero! ¡Inminente en el pelín! ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡De dónde salió este arquero para tapar eso! ¡Va a la pelota desde el córner a la olla! ¡Ada un zapatazo fuerte pero se olvidó de clavarle entre los tres palos! ¡Algo tenía que hacer! ¡Y le pegó! ¡Así, así le pegó también! ¡Asfixiante presión en su terreno! ¡Se logra meter por la banda! ¡Desde la banda puedes entrar! ¡Y con un poco de presión lo deja bien! ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hej males en la pantalla! Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando. Pudo llegar al empate. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido aquel? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. El cabezazo ahí arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? David Silva. Recibe David Silva. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Había presión en el arco, pero pasó el susto. Phil Furen. La pelota de Marcial. Que no la llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Y continúa por el costado. Acá tiene el chance si tiene el centro. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Hay una recuperación en zona de peligro. Está superando fácilmente la marca. Ha llegado bien a bloquearlo. Roba la regla. Roba la regla. Roba la regla. Queda poco tiempo. Quedan menos oportunidades, está claro. Y el protagonista de este partido es el arco. Transporta el balón. A ver si la cruza. A la bocha el primer palo. Ahí tiene con quien apoyarse. Gran corto defensivo. Le queda todavía media hora el compromiso. Ocasión del empate. Pego en el arquero. Se fue al palo. Gol. Calle ahí del empate. Gol del equipo distante. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegue. Se queda con el balón David Silva. Este contragolpe puede ser letal. Lo llegaron a buscar, pero sigue en juego. Recupera la chima. Gol. Gol. Golazo para ponerse arriba. Real que hay tiempo para mucho. Bueno, y vemos la jugada repetida Fíjate que acá tenés un ataque Espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación Pronta Y le quedó el espacio suficiente para parar Agarramos el parado a la defensa El técnico no quiere riesgo Se va a ir de la cancha El jugador ha molestado Hace bien Recuperando la pelota Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Ha estado Fue olvidando el arquero Va la pelota desde el córner a la olla El zapatazo Y la pelota que no entra La verdad que le pegó muy fuerte Y esa pelota se fue pero muy desviada Avanzan y con buen movimiento conectivo Atentos Bueno, atapada Pero la jugada sigue viva Un último esfuerzo de la defensa Cuando estaban tan cerca de marcar Ya no sé si lo van a conseguir o no Pero la figura del arquero cada vez Es más grande Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Esa pelota va cargando De mucho gol Atentos Ojo al rebote ¿Cómo hizo para tapar? No me explica Una gran mayoría Y ya pudiera salvar el resultado De este balón Y el córner Que también Era buena la intención Pero le cortan el balón Esa pelota buena Atentos Que recibió bien ¡Curre! Le pegó Y está Lo están empatando Con el tan ansiado Gol Lo buscaron con corazón Lo encontraron con fútbol ¡Qué momento, señoras y señores! Yo te digo, Fernando Que sus propios hinchas Peían que lo iban a conseguir Pero sí Ahí está El gol del empate Y todos contentos Ha recuperado ya la pelota Por ese tipo Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Por el cuerpo Para protegerla Fantástico Logrando quitarse El asedio del rival Se levanta De su asiento La hinchada Porque sabe que acá En esta acción La pueden ir a ganar Interceptando el pase ¡Bien! ¡Bien! hay camino para Marcial el centro gol si te lo cuentan no se lo crees a nadie lo están ganando es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos gol es gol 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más el árbitro que levanta el cartel, se van a jugar dos minutos más dos Toboi una necesitan para empatar el partido era bueno el ataque pero se suma disciplinado pase de juego del instinto y ahí está derrotando el siguiente bueno fue un contraataque para ver una y otra vez y es que lo tengo ahora hablando a mí me parece que ¿no? ¿no? Gracias por ver el video